Al mencionado Mariano Monchor, señoras y señores, con todos ustedes, aquí aparece vestido de blanco, San Martín de San Juan. Llega el Santo Matadero, con Leo Bontempo, con su capitán, con su goleador. Claro, cinco tantos para el número tres. Aquí está el conjunto de Monasterio. Se vendrá a Chicago, mucho público, la última arenga. Habla el capitán, la arenga de Daniel Monchor, encabeza la fila. El buen arquero que tiene Chicago, aquí aparece el Torito. Así lo recibe el República de Mataderos. Clave, determinante, la localía, ganar al cercano al mirante. Lo mismo para San Martín de San Juan. Va con un esquema un poquito más conservador, pero tiene jugadores de fuste. Esperamos un gran partido con la lluvia, como, me parece, como un condimento más, ¿no? Ahora mermó un poco, ¿eh? Pienso el partido con el área chica. Sí, la orden del árbitro tocó Naya. Ya están jugando Chicago y San Martín, dominando la pelota Tobías Oshiga, que recibía de mercado. Aquí la recibe Tomino, ubicado como segundo marcador central. Este es Juan Fedorco. Va saliendo el ex independiente de Chivilcoy. Recibiendo la pelota, el número 8, Cáceres. Apertura para Oshiga. La cancha está rápida. Tendrá que acostumbrarse los jugadores. Lateral de... Recuerda, ¿no? Aquella racha en Tigre, Olimpo. Era infalible, casi comortigosa en su momento. Bueno, en la actual edición de Copa Argentina, lo ganó frente al Docibi con un gol de penal. Sobre la hora. Atención que va González. En cancha de estudiantes, en caseros. Vega y el centro, segundo palo. La Pei no llega, le queda a Llano. Buen control de Llano, centro, saca Tomino. Llano, tenía descarga, va él. Llano, Monjor, palo. Señoras y señores, la pelota se va al córner. Tenía descarga Llano, es lo que le reclama Molina, fue la personal. Entre Monjor y el palo han salvado, Chicago. Todo bien, hizo Llano. Este enganche es fenomenal. El centro del corazón. Después la recupera de nuevo. Y está bien Quindete al arco. Tenía centro, pero había muchas remeras verdinegras. Por eso prefirió arco y bien Monjor. Bien Llano, ¿eh? En la primera y en el epílogo de la jugada. Otro caso, Dani, de un futbolista que arrancó como lateral derecho. Pide Bontempo. Lateralizan con el capitán. Bontempo. Libre, González. González para Vega. Bien al centro para Arturias. ¡Qué bien giró Arturias! Atapó el arquero. Señoras y señores, Monjor acaba de salvar lo que era gol de Arturias. Que bien había girado el 9. Estupendo Monjor. Insiste San Martín. La deja Llano. Nos entendieron en esta con Molina. Increíble lo que acaba de tapar Daniel Monjor Barreto. La mejor jugada del partido. La mejor jugada del partido. Bien Arturias. Bien el movimiento de Arturias. Mucha repentización en Monjor a puro reflejo. La jugada por afuera es mejor San Martín. Este giro. Y el cambio de pierna. Cara interna, pie derecho. Monjor fenomenal. Evita el primero de San Martín. Busca el santo Cullano. Juega González. Bontempo y al centro. Segundo palo. Pelota al área. La buscaba. Llano que llegaba. Encontró Monjor ahora. Hizo patear la... Pelota de González para Molina. Molina con Llano. Línea de fondo. Va al centro. Señoras y señores. Desesperadamente le pide el mano. Bien penal. Hay que ver dónde está la mano. Pafundi marca córner. Tiro de esquina. Se vuelve loco. Se quiere González. Hay córner para San Martín. Lo primero que vemos es que no hay intención. No corre igual. A ver. González. Llano. Centro. Vamos a ver dónde pega ahora. Penal. La saca la mano. Definitivamente. Penal. Penal para San Martín. Después la esconde. Penal clarísimo para San Martín. Para mí, eh. Saca la mano y la esconde. Encerrado Cardoso. La regaló. La bajó Donato. Le queda blanco. Otra vez con Donato. Monchor córner. Tiro de esquina. Gimbalo salía de Cardoso. Otra vez salvó a Monchor. Tiro de esquina para San Martín. Que merece llevarse algo más de mataderos. Sí. Camina por la cornisa, Chicago. Viene el remate. Monchor en dos tiempos se viene de arriba a San Martín. Pierde Ludeña. Gana Mercado. Le da para arriba. Tomino. Cuando Pafundi anuncia el final del partido. Señoras y señores, en mataderos. Chicago y San Martín de San Juan han empatado 0 a 0. Creo que, por como se dieron las cosas, San Martín siente que ha perdido dos puntos. Y Chicago, que obviamente de local busca ganar, sobre todo en esta condición, me parece que ha rescatado un punto porque no fue de lo mejor del equipo de Montenegro. Bello a ver el equipo de Montenegro.